¿Qué pasó? ¿Dónde me va a caer Charles? ¡Ay! Me va a caer aquí en los dobles. ¿Ese carro que está pasando ahí con vos, Gerardo? Pasó aquí con el mío. ¿Qué me va a caer aquí? 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 ¡Ah! Se fue. ¿Dónde tuvieron miedo? ¿Qué me va a caer aquí? Tenemos a dos aquí con la parja. ¡Uy! Aquí me sale que tengo uno. De fruta creo, si no estoy más. ¿Qué me va? Bueno, sí. Lo escucho. No me he escuchado. ¿Qué me pasa aquí? Vamos a que va uno por el agua. No sé, Gerardo. Tiene entre vos. Tiene dos al jacar. Tienen sable, men. Tienen sable. Les bailes de arriba, si puedes. Vamos porque aquí también lo que es. Te metíame aquí, te metíame aquí. Vamos de ahí. Adel. Carlangas. Carlangas. Te digo, se calma. Vamos. Tiene uno. No le doy. Vamos le doy. Vamos. 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 Ay mira que Jaro me está aquí, ya lo talas va, Jaro escúbreme, Jaro escúbreme Jaro A la obra fue esa, venga ya Venga a nosotras, ahí viene No tengo match Oh loro Lo maté ahí ¿Es cañado? Se murió eso No lo regalé ¿Un puro? No 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 Vete Jaro, aguantalo, aguantalo No, no, no No Tira el Jaro, Jaro, tira el Jaro Venga, para arriba Venga, venga, venga Venga Venga, venga Voy a reír a la luz de la mano Solo tengo a manches Cero Ahora como me haces el cofre de ahí Mira, venga, venga Venga, 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 tira, venga Usta va, venga, reala Sí, vale, pero... También tengo un disparador. Te alejaron. Puch, es que la neta sí somos buenos, pero... Sí, hombre. No sé por qué no hay arena en el escuadro. ¿Quién disparó? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Carabelito, papá! ¡Venga! Otro, aquí. ¡Hola! Güey, lo escaneé mucho para aquí. ¡Hala, broma! ¡Mira, güey! Me dejó un... ...cuáles lucas. Debo un javote. ¿Qué está loca? Ah, ya lo vi. ¡Hala! 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 ¡Me quitó todo el... ¿En serio? ¡Mira cómo... ¡Qué sucia! ¡Eres divina! ¡Hala, bebe! ¡Hala, bebe! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese, niñita, que estás jugando ¡Ale, muera! ¡Ale, muera! ¡Todo bien, niñita, que me quedo! Ese, acá hay un drop aquí ¡Ale, muera! Ese drop lo hago agarrar ¡Eres divina! Hola, Betul ¿Qué te salió? C4, lanzadera Y una basada Si no lo trae ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo que cambié mi rifle? Uy, ay, ay Vamos a comenzar a poner a farmear No tengo nada de machaderos ¡Ale, llévate Nuevo Piggins! A ver ¿Qué te enteras? Oh, bueno Creo que no quiero agarrar esta cosa O se va, por cierto Bajabate Si vamos a estar dando los bots Te lo vamos a llegar a un par de boazos ahorita Yo hace 4 Un par de co-sacos La cosa es que no me maten los Sigilosos y sigilosos ¿Seguros? ¡Seguros! ¡Ah! 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 hay que caer en el pobre de ahí también y 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 otros y 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